Piensa en este dato. Una de cada seis muertes en el mundo es producida por el cáncer. Es la segunda enfermedad que más vida se cobra en el planeta. Más que el VIH, SIDA o la tuberculosis, la malaria, todo combinado no da tantas muertes como el cáncer. Pero en ciertas partes del planeta, las probabilidades de que una persona desarrolle cáncer y muera por eso son mucho más altas que en otras partes. Así es, sobrevivir el cáncer depende en gran medida del lugar en donde vive la persona afectada, o más concretamente del nivel de ingreso del país en donde vive esa persona. En las naciones de mayores ingresos ha habido un progreso lento pero sostenido en la lucha contra el cáncer. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de muertes a causa de esta enfermedad cayó de cerca de un tercio entre 1991 y 2016. Estamos hablando de más de 2 millones de vidas salvadas. Pero en contraste, en países como India o como Sudáfrica, la historia es muy diferente. A pesar de los avances en medicinas y en el tratamiento y todo lo que se sabe, en muchas naciones de ingresos más bajos, el número de muertos a causa del cáncer está aumentando muy rápidamente. Hoy vamos a explorar esta preocupante tendencia, esta brecha y entender mejor sus consecuencias y sobre todo qué hacer, qué se puede hacer al respecto. En el siguiente reportaje este es el hondureño Meri Zahir de seis años. Tiene cáncer y sus padres temen que no pueda sobrevivir si se queda en su país. Por eso han emprendido un duro camino rumbo al norte. Cuando está enfermo, ya está en etapa terminal y la esperanza en Honduras es muy poca. Entonces uno como padre tiene que estar hasta las últimas instancias con sus hijos y ver cómo puede uno ayudarlos. Por eso hemos venido en pocas partes arriesgando la vida de nosotros y la de él. El caso de Meri no es atípico. De las nueve millones de personas que murieron de cáncer en 2018 alrededor del mundo, un 70% vivía en países de ingresos bajos y medios. Se trata de naciones que muchas veces no cuentan con la infraestructura necesaria para tratar la enfermedad. Entre los países africanos, por ejemplo, el 80% de la población no tiene acceso a la radioterapia ni a servicios relacionados con el tratamiento del cáncer. Por otro lado, en muchos países en desarrollo no existen políticas gubernamentales que busquen educar sobre los riesgos de ciertos estilos de vida, como el consumo de tabaco, que es responsable de un 22% de las muertes por cáncer a nivel mundial. Pero también hay un importante tema cultural que alimente esta brecha. Hablamos al respecto con Kerry Adams, presidente de una organización dedicada a la lucha contra esta enfermedad. En la gran mayoría de países de ingresos bajos y medios, el cáncer se descubre cuando ya la enfermedad está en etapas avanzadas y por lo tanto la posibilidad de supervivencia del paciente es mucho menor. Esto se debe en gran parte a la falta de educación y concientización. Además, hay culturas en las que las personas están menos dispuestas a acudir al médico cuando creen que tienen un problema. De hecho, practicarse autoexámenes aún es tabú en ciertas comunidades y esto también contribuye a la detección tardía. Si en todos los casos, los diagnósticos se hicieran a tiempo, hasta un 50% de las muertes por cáncer se podrían prevenir. Los tratamientos de última generación, como la inmunoterapia, disponibles mayoritariamente en países desarrollados, también explican la brecha de supervivencia entre países, pero incluso en Estados Unidos, el acceso no es igualitario. Carrie Fitzmaurice es una paciente de cáncer de ovario. Como ella, miles de personas de bajos recursos en este país tienen dificultades para acceder a medicamentos que salvan cada vez más vidas, pero que pueden llegar a costar hasta medio millón de dólares. Es extremadamente frustrante saber que existe un tratamiento que, como mi doctor diría, podría ponerme en remisión, pero que yo no puedo obtenerlo. Los expertos aseguran que los gobiernos deben liderar la lucha por remediar estas disparidades, implementando programas a nivel nacional para la prevención y tratamiento del cáncer, y no solo porque salva vidas. Invertir en la prevención y tratamiento del cáncer es un beneficio neto para un país en términos de crecimiento económico y desarrollo. Y no solo se trata de gastos. Imponer impuestos a productos como el tabaco, por ejemplo, genera ingresos al país y reduce el número de fumadores en riesgo de generar la enfermedad. Hay amplia evidencia que sugiere que este tipo de intervenciones reduce la necesidad de servicios de tratamiento del cáncer en el futuro y mejora el desempeño económico del país. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los beneficios de implementar estas medidas podrían alcanzar los 350 mil millones de dólares. Esto equivale a las economías de Perú, Ecuador y Bolivia combinadas. Los países desarrollados y entidades como la Organización Mundial de la Salud también son clave. Así lo explica la doctora Doris Brown, quien ha liderado esfuerzos para brindar apoyo técnico a instituciones y médicos en regiones con menos recursos. Puedes tener una camioneta equipada con tecnologías para proveer chequeos de prevención y telesalud, es decir, servicios de patología y radiología a distancia. La camioneta puede estar en una comunidad aislada durante un mes en el que se evalúan individuos que de otra forma tendrían que viajar millas y millas. La información recopilada se envía a una clínica u hospital que determine el cuidado de ese paciente. Pero ninguna de estas iniciativas será exitosa si como individuos aún mantenemos miedos y tabúes alrededor del cáncer, sus síntomas y sus tratamientos. Y es que aunque parezca extraño en la lucha contra esta enfermedad, la prevención empieza por conocer nuestros cuerpos.